Música expresó pero también seguir trabajando los matices dinámicos. Vamos a ver qué tal. Ejercicio de música expresó cantando la escala natural. Porte. Do, Re, Mi. Piano. Sol, La, Si. Piano. Si, La, Sol. Porte. Mi, Re, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Piano. Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Recuerda que cuando hablamos de piano, no es que bajes el volumen, sino que soples. Tú sopla y el aire se encarga de bajar el volumen, pero no, que no se sienta tímida la voz. Lo que se debe de sentir es con el aire soplado. Seguimos. Mi, Fa, Sol, La, Si. Piano. Si, La, Sol, La, Mi, Re, Do. Forte. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si, La, Sol, La, Si, Do. Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Eso es. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Antes de seguir, hay una técnica muy importante sobre el micrófono. Cuando tú cantes con matiz forte, trata de distanciarte un poco el micrófono o colocarlo delante de tu nariz o delante de la barbilla. Cuando vayas entonces al matiz piano, te acerca más el micrófono. Y así, porque si tú estás cantando piano y tú dejas el micrófono en su mismo nivel y cambias a forte, puede ser un tanto molestoso para el receptor. Seguimos. Tres y cuatro. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Eso es. Si, La, Sol, Mi, Re, Do. Una vuelta más. Están bien los falsetes. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si, La, Sol, Mi, Re, Do. Ok. Pasa, pasa. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta cómo te estás manejando los falsetes, pero no tengas miedo. Ok. Hay otro ejercicio más. Mira, te voy a poner el ejercicio del saxofón. El saxofón te va a hacer una melodía y luego tú vas a repetir la melodía con una vocal y ve cambiando, pero no me uses color piano, todo forte. ¿Entendido? Vamos a ver. Forte. A. A. E. E. Eso es. E. E. Eso es. O U Eso es A Eso es E E No miedo, no miedo Luis, yo te veo bien Te veo bien, estás interpretando Los matices Perfectamente Eso es lo que buscamos Nos veremos en la próxima